¿En la provincia sí está autorizado el lavadero de auto y en la ciudad de Buenos Aires no? Sí, señor. En San Martín, en San Isidro, Moreno, todos esos municipios están autorizados. Y en Capital Federal hay autorizados cinco lavaderos de auto para lavar. No comprendo por qué los demás no. Yo estoy quebrado ya. No puedo pagar ni a los empleados a fin de mes y estoy esperando devolver los locales. ¿Cuántos lavaderos tenías y cuántos empleados? Y tengo cuatro lavaderos y aproximadamente 40 empleados. 40 empleados. ¿Y estos meses cómo viniste llevando la situación? ¿No se los inscribiste en el ATP? ¿Cómo es la situación? Sí, sí. Cobraron un mes solo. El gobierno de la ciudad se hizo cargo del 50% del sueldo un mes solo. Que fue mayo, lo pagaron en los primeros días de junio. Y bueno, todavía estamos esperando que le paguen el resto. Pero bueno, yo ya no les puedo pagar más directamente. No puedo pagarles más nada. Es una pena. Digamos, a mí fueron muchos años. Me llaman muchos empleados para que le digan, aunque sea mil pesos para la comida. Y realmente ya no tengo para darles eso. Esa es la realidad. ¿Y hace cuánto que estabas en el negocio? 12 años. 12 años. 12 años. Y ves que no hay perspectiva, digamos, aún con algún tipo de ayuda extra adicional, no hay perspectiva. No, no. Ya no. Ya la próxima es devolver los locales. No queda otra. Devolver los locales y lo único que no quiero es perder mi casa por la garantía que tengo de todos los locales al alquiler. Pues lamentablemente tengo que devolver los locales. Claro. Porque te siguieron corriendo, digamos, incrementaste todo este tiempo la deuda, los alquileres, los gastos fijos. No, te vuelvo a repetir, hasta los primeros días de junio pagué. Pensando siempre, vendí mi auto, vendí todo lo que podía. Bueno, hasta junio pude lograr pagar. En julio no voy a poder pagar directamente. Es lógico, esto es una lógica pura. Lo que vuelvo a repetir es que no entiendo cómo en los municipios, supuestamente, que hay más contagios, dejan abrir. Y nosotros no, en Capital no. Y en Capital no. Y tampoco entiendo cómo hay cinco lavaderos en Capital autorizados por la RETA a abrir con un contrato y ellos pueden lavar y nosotros no. Es una cosa ilógica, pero bueno. Pero qué serán, lavaderos de autos para autos oficiales, no sé, no sabían. En Capital no sé, en el conurbano sí, en Escobar y Florencio Varela, porque no están habilitados. En algunos municipios, en algunos municipios están habilitados. En San Martín está habilitado, te vuelvo a repetir, en Moreno está habilitado. Bueno, escúchame, Gastón, bueno, ¿cuánta gente tenés alguna estimación, alguna información? ¿Cuánta gente emplean los lavaderos de autos en Ciudad de Buenos Aires? Porque efectivamente es un rubro muy mano de obra intensivo, ¿no? Sí, yo tengo entendido que en total más o menos hay 350 lavaderos en Capital Federal. Tengo entendido, tampoco lo sé eficientemente, pero hay 350 lavaderos y hay un promedio de 10 personas por lavadero. O sea que estamos hablando de más de 3.000 personas que hoy no están trabajando y que obviamente estaban en lavaderos de autos, digamos, ¿no? 3.000 familias. Y habían presentado un protocolo los lavaderos de autos, un protocolo para ajustarse, digamos, con la distancia social, etcétera, etcétera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!